Jesucristo dijo el día de su ascensión dijo estando juntos le mandó que no se fueran de jesusalén sino que esperasen la promesa del padre se encuentra esto en el capítulo de los hechos en el libro de los hechos capítulo 1 pero recibiréis poder dijo él cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra que quiere decir el testigo el testigo es una palabra que viene del griego martur que quiere decir que es la misma palabra que derivamos para para mártir no o sea el testigo es una persona que no puede negar lo que ha visto y lo que ha escuchado así que para hacer testigos efectivos tendrían que conocer a jesús muy bien verdad ese es el propósito si conocemos a jesús bien si lo conocemos en forma íntima y personal es imposible no ser testigos al conocer a jesús vamos a ser testigos porque en realidad somos testigos todos los días de algo en nuestra vida los jóvenes que tienen una buena experiencia con una prueba en una en una clase y sacan una buena nota cuando no esperaban sacar una buena nota ellos son testigos de esa buena nota se lo cuentan a sus amistades se lo cuentan a los padres se lo cuentan a los otros saque una buena nota son pues porque porque es algo real en su vida es algo real la muchacha que se quiere casar y que le han pues propuesto casamiento ella no lo puede ocultar eso porque porque es algo real vivido es algo que ha experimentado entonces por eso ella es testigo de lo que ha experimentado dijo el señor jesucristo que nosotros seríamos o sea sus discípulos serían testigos testigos de él con poder a la venida del espíritu santo con poder y la verdad es que los discípulos que habían estado con jesucristo por tres años y medio habían vivido con él pero no no eran muy poderosos con respecto a testificar hasta que llegó el espíritu santo en el día de pentecostés la verdad es que muchos de nosotros vivimos como si nos como si viviéramos bajo el agua ahogándonos 10 centímetros bajo la imagínense ustedes vivir en el océano no somos criaturas que hemos sido hechas para vivir en el océano verdad vivimos en el océano 10 20 centímetros bajo las olas bajo el agua muchos de nosotros nos sentimos angustiados muchos de nosotros nos sentimos deprimidos muchos de nosotros nos sentimos desahuciados desentimos que la vida no 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 somos no estamos muy contentos no no tenemos una sonrisa en nuestro ser y no 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 tenemos paz muchos de nosotros como cristianos porque porque vivimos como luchando como si nos estuviéramos ahogando como como que reconociéramos que como sin reconocer que arriba a 20 centímetros arriba de nuestras cabezas hay un mundo totalmente distinto imagínense si uno vive bajo el agua y es lo único que conoce no sabiendo que al salir del agua hay todo un mundo distinto hay todo un mundo distinto y eso es lo que esa es la experiencia de muchos cristianos sin tener el la plenitud del espíritu santo en sus vidas en parte en parte vivimos ahogándonos porque estamos distraídos porque tenemos otros dioses porque es fácil rendirle homenaje a los dioses que nos rodean los israelitas tenían el mismo problema cuando los israelitas vivían en canaán habían estaban las influencias de los cananitas de los de los paganos que tenían ellos habrían creado lugares altos los lugares altos eran donde tenían altares para sus dioses cuando israel tomó control de esos lugares destruyó algunas de estas cosas pero no todos lo último que le quedaban destruir eran los lugares altos los altares de los habían destruido los templos habían destruido otras cosas pero no los altares en lugares altos dice la biblia habla a los hijos de israel y diles cuando hayáis pasado el jordán entrando en la tierra de canaán echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos así que el mandamiento de dios era destruir todos los lugares altos de los paganos pero no lo lograron hacer muchas veces lo dejaron porque pues sin tener cuidado no les pareció que era tan importante y qué es lo que pasó los israelitas mismos querían entonces acercarse al dios del cielo por medio de los altares paganos en esos lugares altos o sea mezclaban el culto a dios con el culto a los paganos y eso por supuesto era un problema se nos menciona todos los reyes de judá y cuántos de estos reyes habían dejado los lugares altos que habían buenos reyes que habían destruido esto habían destruido aquello habían habían reformado esto aquello pero no habían destruido los lugares altos tanto es así que de 40 reyes después de salomón 40 reyes en judá sólo esequías y josías destruyeron los lugares solamente dos dos de 40 muchos de los reyes que la biblia los tilda como reyes buenos no destruyeron sus lugares altos así que la pregunta es la siguiente cuáles son tus lugares altos o sea a dónde vamos a rendir a homenaje cuando nos sentimos mal a dónde vamos cuando nos sentimos deprimidos a dónde vamos cuando nos sentimos aburridos vamos a la biblia vamos a la a la oración hablamos con dios o vamos a la televisor vamos a una película vamos a una fiesta vamos jugamos con vídeos que es porque esas cosas entonces son nuestros lugares altos son los son el equivalente a los dioses pequeños que nos traen distracción distracción que no nos permiten experimentar el poderío de dios total en nuestras vidas porque porque estamos distraídos con otras cosas bueno a causa de eso a judá se lo llevó se lo llevaron exiliados tuvieron que salir porque siguieron adorando a otros dioses dios permitió que los babilonios vinieran y se destruyeran y se destruyeran la ciudad de jerusalén y destruyeran el templo y se los llevaran por dos generaciones afuera para para que alguna vez aprendieran a que servir a otros no vale la pena tanto es así que los judíos cuando volvieron luego de 70 años estar en babilonia ya nunca más nunca más adoraron a otros dioses la promesa había sido la siguiente del libro de isaías no temas siervo mío jacob tú jesurún jesurún es es una expresión una expresión de de afecto como un niño chico jesurún 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 a quien yo elegí porque yo Derramaré agua sobre el el sequetal y ríos sobre la tierra árida o sea judá había quedado árida había quedado sin agua había quedado sin vida Pero Dios promete 200 años antes de que se lo llevaran exiliados a Babilonia Que en algún momento el Señor dará el agua y terminaría la sequía que estaban experimentando Dice mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos En el libro de Ezequiel se nos dice Ezequiel era el profeta de los exiliados El profeta que vivía en Babilonia Se nos dice por medio de Ezequiel os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Pondré dentro de vosotros en mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios La promesa seguía en el antiguo testamento que el espíritu vendría sobre su pueblo Y causaría la vivificación de ese pueblo La renovación del pueblo Y el deseo de seguir a Dios en todos sus estatutos En Joel 450 años antes de la venida de Cristo Se nos dice después de esto después de que después de la apostasía de Judá Derramaré mi espíritu sobre toda carne Al final llegó la época donde vendría el Mesías Y Juan el Bautista dice A él Dios le da el espíritu sin medida A él Dios le da el espíritu sin medida Así que Jesucristo iba a ser la persona que iba a estar plena del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque él no se iba a distraer Él no tenía lugares altos Él no se distraía con otras Con otras sugerencias Con otras filosofías Con otras Con conseguir a otras cosas Sino exclusivamente a su Padre A su Padre Por eso es que se nos dice en Mateo 3 Yo a la verdad os bautizo Dice Juan el Bautista En agua para arrepentimiento Tomás el que viene tras mí Jesucristo Más poderoso es que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Y al final llegó Jesucristo Y cuando Cristo vino Todo cambió Y todo ha cambiado en la historia Desde que ha venido Cristo hace dos mil años Cuando vino Cristo La gente por primera vez En la historia de la humanidad Pudo ver Cómo es un ser humano En Dios Cómo es un ser humano Que Cuyo corazón Está entregado totalmente a Dios Cuyo ser Está lleno totalmente Del Espíritu Santo Por eso Es que Jesús A veces no se lo entendía Pero por eso es que también Los enemigos de Jesús Lo consideraban Una persona Fascinante Una persona Atractiva Una persona que querían escuchar Una persona Imagínense Hermanos míos Tener 20 30 mil personas Escuchando a Jesucristo Todo el día Y no querer moverse de allí No querer ir a comer No necesitar eso ¿Por qué? Porque Jesucristo Realmente Era el hombre Que estaba lleno Del Espíritu Santo El hombre que representaba Todo lo que Dios Siempre hubiera querido En las vidas De sus seguidores Jesucristo Jesucristo vino aquí A representar Todo lo que nosotros Podemos ser También Y uno dice Bueno no Pero no puede ser eso Él era Dios Y nosotros no somos Dios Pero Jesucristo Vivió en esta tierra Por fe No vivió Por el poder Innato El poder divino De sí mismo Él vivió por fe Él confió En su Padre Totalmente Lo dice en Juan Capítulo 5 Y Juan Capítulo 6 Yo no No hago decisiones Dice Yo no decido Por mí mismo Lo que escucho De mi Padre Así hago Eso Eso Esa puede ser Nuestra experiencia También Lo que nosotros Escuchamos de Dios De Jesucristo Eso Podemos hacer Así que cuando vino Jesucristo Todo el mundo Lo considero Una persona Sumamente Atractiva Una persona Que realmente Llegaba Al corazón Y el mismo Dijo Es necesario Nacer de nuevo Del agua Y del Espíritu Del agua Y del Espíritu Y no se lo dijo Eso Él no se lo dijo Eso A un impío Él no se lo dijo Eso A un desahuciado En la calle Él se lo dijo Eso A un teólogo Hermanos A una persona Que era Un profesional Un estudiante Profesional De las Escrituras Y le dijo A esa persona Tú tienes que Nacer de nuevo Quiere decir Que nosotros Todos Necesitamos Nacer de nuevo Cuando Jesucristo Estuvo a punto De morir Y Tuvo la cena Con sus discípulos Entonces Su gran necesidad Realmente Era Del apoyo De los discípulos Porque Él iba a Atravesar Por una situación Sumamente difícil Iba a llegar A estar Totalmente Aislado De su padre Cosa que Nunca había Experimentado Antes Y Sin duda Habrá querido Hablar De El símbolo De la cruz Del Del significado De la cruz Del significado Del sacrificio De la salvación Pero se dio cuenta Que los discípulos No estaban Listos Para eso Que ellos Estaban pensando En ellos Así que En lugar de esperar La comprensión Y el apoyo De los discípulos Cambió su idea Y comenzó A hablar De la necesidad De la iglesia O sea Lo que él Podría darle A la iglesia En lugar De esperar Lo que ellos Le podrían Dar a él Y lo que Necesitaba La iglesia Es la presencia Y el poder Del Espíritu Santo Por eso es que Esa noche En Juan 14 En Juan 15 En Juan 16 Todo Lo que dijo Jesucristo Tiene que ver Con el Espíritu Santo Para la iglesia Dice así Juan 14 16 Al 17 Yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad Porque Enfatizó Que esté Con vosotros Para siempre Porque Estaban preocupados Porque Él había dicho En el capítulo 13 Que se iba a ir Y ellos dijeron ¿Dónde vas? No estamos No, no, no No te vayas Pero ahora El Espíritu Santo Dice Él va a estar Con vosotros Para siempre En la noche De su resurrección Esa fue la promesa Del Padre Que Él vino A cumplir Y se los dijo Esa noche La primera vez Que vio a los discípulos Luego De haber sido Resucitado He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto ¿Cuál poder era ese? Era el poder Del Espíritu Santo Se nos dice En Juan Capítulo 20 No como me envió El Padre Así yo Os envío Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Recibir El Espíritu Santo Así que el jueves De noche Les prometió La promesa Del Padre Les voy a dar La promesa Yo voy a pedirle Al Padre Que les dé El Espíritu Santo Eso fue el jueves De noche Cuando estuvo Cenando con sus discípulos Y el domingo De noche Tres días más tarde Luego De haber resucitado Les dijo Que la promesa Ya estaba con ellos Recibir El Espíritu Santo Cuando le preguntó Cuando le pidió El Padre Por eso Sin duda Esa mañana Esa mañana Al resucitar Cuando él fue Al cielo Momentariamente Para ver Que su sacrificio Había sido Aceptado Por el Padre Ahí le habrá Pedido Padre Yo quisiera Que me des Un regalo Un regalo Solamente Un regalo Comprensible Un regalo Abarcante Para Para tu iglesia Y eso es El Espíritu Santo Por eso Es que esa noche Les dijo Recibir El Espíritu Santo Se nos dice La promesa Del Padre Era El derramamiento Del Espíritu En su iglesia Y pasa lo siguiente Hermanos Que muchas De nuestras iglesias En muchas De nuestras familias El Espíritu Santo Trabaja Pero Se le impiden Muchas cosas O sea No trabaja En forma Libre No trabaja En forma Completa Porque No se lo Permitimos Pero eso Es justamente El El regalo El La dádiva De Dios Mismo De Jesucristo Para nosotros Así que se nos dice En los hechos Capítulo 2 Que unos días Más tarde Dice Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo O sea En Juan 20 Jesucristo Les dio Una introducción Les sopló A ellos El Espíritu Santo Y dice Recibid El Espíritu Santo O sea El objetivo Era Recibiréis El Espíritu Santo Estarás Dispuestos A recibir El Espíritu Santo Y eso es lo que ocurrió Por los próximos En los próximos 50 días Se pudo Notar Que los discípulos Si querían Tener el Espíritu Santo Tanto es así Que cuando llegó El día De Pentecostés Entonces El Espíritu Santo Vino En toda Su plenitud Cuando llegó El Espíritu Los discípulos Estaban unidos En el amor De Cristo Amaban a Jesús Con todo su corazón Y amaban a los demás Con todo su corazón Hablaron de Jesús A los demás Con valor Y certeza Muchas veces Nosotros Estamos Nos sentimos Intimidados De hablar De Jesucristo ¿Verdad? No hablamos Fácilmente De Jesús Hablamos más fácilmente De un partido de fútbol Entre Real Madrid Y Barcelona Pero no hablamos Tranquilamente Acerca de Jesucristo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es tan real Como Barcelona Real Madrid Cuando recibieron El Espíritu Santo No le temían A nadie Pero hasta Hasta ese momento Si le temían Le temían A los A los dirigentes En Jerusalén Le temían A los A los A los fariseos Y los saduceos Pero ahora No le tenían miedo A nadie De ahora en adelante Comenzaron a curar A enfermos Dios Dios Los utilizó Para curar A enfermos Para Echar demonios Ya lo habían hecho antes Pero ahora se ve más Es más notable Sus enemigos Sus enemigos Estaban impresionados Con el cambio Que había ocurrido En la vida De los discípulos Los discípulos Mientras estaban Con Jesucristo Por tres años Y medio Seguían Con algunas Cosas Que eran Muy Muy de ellos No Pero ahora Amaban a los demás Tenían Tenían valor No tenían miedo Eran Una Eran Gente Victoriosa Gente Distinta Que antes Incluso A pesar de Haber estado Con Jesucristo Por tres años Y medio Y muchos De ellos Luego del Pentecostés Llevaron A mucha Gente A la salvación Muchos Imagínense hermanos Tres mil Un día Cinco mil Otro día Pueblos Enteros Que se hicieron Cristianos En Judá Sacerdotes Numerosos Multitudes Se nos dicen En los hechos Que se entregaron Al Señor Jesús En una cuestión De semanas De semanas Y uno dice Bueno Eso Eso son historias Bíblicas Pero no ocurren Hoy Si que ocurren Hoy Si que pueden Ocurrir Hoy ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo Es el mismo Hoy Que hace dos mil Años Y los propósitos De Dios Son los mismos Hoy Que hace dos mil Años La hermana White Dice lo siguiente Acerca de los discípulos Luego De la recepción Del Espíritu Dice ella Después del descenso Del Espíritu Santo Los discípulos Estaban tan Llenos De amor Notenlo ustedes No dice ella Que los discípulos Estaban llenos De sabiduría Que los discípulos Estaban llenos De valor Que los discípulos Estaban llenos De habilidad Dicen Que los discípulos Estaban llenos De amor Hacia Cristo Y hacia aquellos Por quienes Él murió O sea El amor El amor Pleno Para los demás Y para Dios Es no es algo Que viene En forma natural Nuestra No es algo Que podemos Generarlo Nosotros Es algo Que viene Con la presencia Del Espíritu Santo En nuestro ser Entonces Estaban llenos De amor Hacia Cristo Y hacia aquellos Por quienes Él murió Que los corazones Se conmovían Por las palabras Que hablaban Y las oraciones Que ofrecían Imagínense Menos Escuchar A alguien Imagínense Estar en una Avenida central De Madrid Y escuchar A una persona Hablando De Jesucristo Y luego Esa persona Comienza A orar Por la gente Sencillamente A orar Por la gente Claro Uno dice Bueno Esto es algo Extraño Es un fanático Es uno de estos Aquellos Pero la reacción De aquellos Que lo escuchan Es que La reacción Es conmoverse De tal manera Que quieren Seguir A Jesucristo A causa De escuchar Esa oración Imagínense Hermanos El poder De la presencia Del Espíritu Santo En el ser De los discípulos Hablaban Con el poder Del Espíritu Y bajo la influencia De ese poder Miles Se convertían Nosotros Experimentamos No se Si vemos Veinte Treinta Cuarenta No se A que están Acostumbrados Ustedes Cincuenta Personas Por año Convertirse A ser Serse Miembros De la iglesia Dicimos Gracias a Dios Lo ha Dose al Señor Pero ninguno De nosotros Estamos hablando De miles De personas No solo De miles De personas Por año Sino miles De personas Cada pocas Semanas Miles De personas Hermanos Así que Eso es algo Eso es algo Muy divino Eso es algo Del poder De Dios Eso es algo Que el ser humano No puede hacer Aunque tenga Todos los recursos Del mundo Aunque tenga La habilidad Del mundo Aunque sepa Planificar Muy bien A pesar De ser Una persona Entregada Comprometida Con Dios No Solo el Espíritu Santo Puede hacer Eso Había Una Un líder Bautista En Estados Unidos De cierto Renombre Que hizo Una declaración Muy interesante Que me parece Se aplica A las iglesias Adventistas También Decía Él Si Dios Sacara El Espíritu Santo De nuestro Medio Hoy Cerca Del 95% De lo que Hacemos En nuestras Iglesias Continuaría Sin darnos Cuenta Y dijo Entonces Sin embargo Si Dios Hubiese Sacado El Espíritu Santo De la Iglesia Primitiva O sea De la Iglesia Del primer Siglo Cerca Del 95% De lo que Ellos Hacían Hubiera Cesado Inmediatamente O sea Era una Iglesia Y yo creo Que Tiene Razón Era una Iglesia Que estaba Dirigida Por el Espíritu Santo Que estaba Estaba Sumergida En el Amor De Dios Y por eso Es que Funcionaba Por eso Es que Eran Victoriosos Por eso Es que Era una Iglesia Que en Treinta Años Solamente En Treinta Años Ya habían Cubierto Todo el Mundo Mediterráneo En Treinta Años El Apóstol Pablo Pudo Decir Que ya Hemos Llevado El Evangelio A todo El Mundo Bueno Todo Su Mundo Que era El Mundo Del Imperio Romano En Treinta Años Solamente Porque Hay tanta Diferencia Porque Hay tanta Diferencia Entre Lo que Vemos En General Nuestras Iglesias Y Lo que Podrían Verse Lo que Se Ha Visto En Ese Primer Siglo Lo que Se Ha Experimentado Con Tanta Consistencia Y Poder En Esos Tiempos En Parte En Mayor Parte Porque Por Primera Vez Los Disípulos De Dios Los Hijos De Dios El Pueblo De Dios Comprendieron El Amor Divino En El Calvario O Sea Antes Entendían A Dios Y Seguían A Dios Y Honraban A Dios Como Lo hacemos Nosotros Hoy Pero Cuando Vieron Lo que Dios Ha Hecho En El Calvario Por Nosotros Cuando Lleguaron A Comprender Cuán Profundo Es El Amor De Dios Por Seres Humanos Cuán Dispuesto Estaba Dios De Morir No Solo Por Los Justos Sino Por Los Impíos Por Los Pecadores Eso Ya Eso Ya Eso Ya Prácticamente No Se Podría Comprender Y Cómo Puede Ser Que Dios Nos Ame Tanto Cómo Puede Ser Que Dios Piense Tan Bien En Nosotros Cómo Puede Ser Que Dios Nos Trate A Nosotros Mucho Mejor Que Nosotros Lo Tratamos A El Entender Eso Fue La Gran Clave De La Recepción Del Espíritu Santo Se Nos Dice En San Juan Capítulo 7 Versículos 38 39 Dijo Juan Aún No Había Venido El Espíritu Santo Porque Jesús No Había Sido Aún Glorificado O Sea El Espíritu Santo Siempre Ha Trabajado En Nuestras Vidas En La Historia Del Ser Humano Desde El Comienzo De La Creación Se Nos Dice Eso En Génesis Capítulo 1 Pero El Problema Está Que Él No Había Sido Glorificado Cuando Fue Glorificado Jesucristo Jesucristo Fue Glorificado Cuando Lo Aceptaron En El Cielo Como El Inmolado Como Que El Que Había Logrado Los Propósitos Divinos A Causa Del Pecador Y Cuando Fue Eso Bueno Cristo Murió 40 Días Más Tarde Estuvo En La Tierra Se Fue Al Cielo 40 Días Más Tarde Verdad Y Diez Días Más Tarde Diez Días Más Tarde De Eso De Acuerdo Con Efesios Capítulo 4 Diez Días Más Tarde Es Cuando Lo Nombraron Cuando Lo Celebraron A Jesucristo En Los Cielos Como El Gran Victorioso Como El Gran Como A La Persona Que Había Triunfado Sobre El Mal Eso Fue Su Día De Gloria Y Por Eso Es Que Se Nos Dicen En Efesios Capítulo 4 Que Él Derramó Que Él Dio Regalos Dones A Su Iglesia Y Los Dones Consistían Principalmente El Espíritu Santo Y Por Supuesto De Los Dones Del Espíritu Santo Del Fruto Del Espíritu Santo Es Que Necesitamos Entender La Cruz Antes De Entender El Cielo Necesitamos Entender El Sacrificio De Dios Antes De Apreciar El Poder De Dios Y Por Eso Es Que La Iglesia Primitiva Era Una Iglesia De Poder Porque Lo Que Tenía En Mente Día Tras Día Tras Día Tras Día Era Lo Que Cristo Había Hecho Por Ellos Yo Sospecho Yo Sospecho Que La Mayoría De Nosotros Como Iglesia Adventista No Estoy Hablando De Los Españoles Exclusivamente O De Los Romanos En España Sino De Los Adventistas En General En El Mundo Y He Visitado Casi 60 Países Del Mundo Yo Sospecho Que La Gran Mayoría De Los Adventistas No Comprenden La Cruz No Comprenden El Calvario No Comprenden El Profundo Amor Que Dios Tiene Por Ellos Para Salvarlos Y Por Eso Es Que No Tienen El Espíritu Santo Como Podrían Tenerlo No Están Llenos Del Espíritu Santo Porque La Plenitud Del Espíritu Santo Tiene Que Tiene Que Ver Con Con El Someterse Todo A Dios El Ser Y Uno No Quiere Someterse Todo A Dios A Menos Que Comprenda Que Él Ha Sometido Todo Por Por Uno Por Uno Es Cuando Yo Tan Profundamente Que Yo Me Rindo Me Rindo A Él Si No Eso Es 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 El Producto Es 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 El Resultado Del Amor Cuando Alguien Me Ama A Mi Tanto Yo Estoy Dispuesto A Hacer Lo Que Sea Y Por Eso Debe Ser Una De Razones Por Las Cuales Nosotros Como Adventistas Del Séptimo Día Muchas Veces Somos Personas Sin Poder Sin Gozo O sea No es Que No Tengamos Poder No Es Que No Nos Falte Gozo Tenemos Pero 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 Es Muy Limitado Comparado Con Todo Lo Que Dios Quisiera Hacer En Nosotros Y Por Nosotros Ha Pasado Siempre En La Historia De La Iglesia Adventista Luego De El Movimiento Millerista En los 1840 Que Dio Resultado En la Iglesia Adventista Que luego Se nombró Como Iglesia Adventista Veinte años Más Tarde Los Adventistas Esos Adventistas Eran muy Consagrados Esos Pioneros Eran muy Consagrados Y muy Dedicados Al Señor Pero Llegó Un momento Que Esa Dedicación Se Transformó Más En Probar Las Doctrinas Correctas De la Biblia Que En Demostrar El Gran Amor De Dios Y Entonces Los Pastores Podían Incluso Debatir Con Otros Pastores De Otras Denominaciones Con Mucho Éxito ¿Por qué? Porque ellos Si conocían La Biblia Y sabían Las Respuestas Pero resulta Que No Transformaban A nadie Porque El amor De Dios No estaba No era Algo Profundo No era Algo Tangible No era Algo Que había Sido Experimentado En Forma Mucho Más Profunda Tanto Es así Que la Hermana White Y Y su Marido James White Comenzaron A preocuparse Acerca De eso Y se Dieron Cuenta De que Algunas Cosas Tendrían Que Cambiar En la Iglesia Algunas Cosas Tendrían Que Cambiar A pesar De que La Iglesia Era fiel A la Palabra Y fiel A Dios La Hermana White Dice Dios Incluiría En este Trabajo Un Elemento Que Todavía No Tenían O sea Dios Le Reveló A su Sierva Hermana White Que Va a haber Cambios Que van A tener A ver Cambios O sea Dios Le reveló A ella Que deberían Haber Cambios Esos Cambios Iban a ocurrir Luego de la Muerte De su Marido Su Madero Una Persona Muy Dedicada A Dios Murieron En 1881 Pero 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 También Como Muchos Otros Dedicados Trabajan Duro Y Se Esfuerzan Mucho Pero A veces No Tienen Paz Ella Dice Que Por Años Ella Urgió La Necesidad Del Bautismo Del Espíritu Santo En La Iglesia Por Años Como Si Como Si La Presencia Del Espíritu No No Existiera Pero Si Por Supuesto Que Existía Estaba Era Notable Pero De todas Maneras Ella Decía Que no Que Que Faltaba Más Que Que Ni Teníamos Idea De Lo Que Dios Iba Y Podía Hacer En Nuestras Vidas Al Final Llegó El Congreso De 1888 En Minneapolis Donde El Énfasis Fue Sobre La Justificación Por La Fe O Sea La Justificación En Cristo Jesús El En En Coque fue En Lo Que Dios Había Hecho Por Nosotros Eso Fue Profundo Y Continúa Siendo La Sesión De Congreso De la Asociación General Más Significativa En la Historia De Nuestra Iglesia Ella Dijo En Su Gran Misericordia El Señor Envió Un Preciosísimo Mensaje A su Pueblo Por Medio De Los Pastores Wagner And Jones Y Jones Este Mensaje Tenía Eran Jóvenes Eran Pastores Jóvenes Tenían Treinta Años Unos Treinta Treinta Y Cinco Años ¿Por Qué? Porque El Señor Muchas Veces Tiene Que Utilizar Gente Joven Que No Tenga Que No Tenga Prejuicios Porque Personas Como Yo De Mi Edad Tiene Muchos Más Prejuicios Tengo Veinte Treinta Años Más Prejuicios Que Gente Joven Entonces Señor Tiene Que Trabajar Con Gente Joven Porque No Tienen Tantos Prejuicios Y Si Están Dispuestos A Entregarse Al Señor Entonces El Señor Trabaja Más Profundamente Con Ellos Para Cambiar La Iglesia Y dijo Este mensaje Tenía que Presentar En forma Más Destacada Ante El Mundo Al Sublime Salvador El Sacrificio Por Los Pecados Del Mundo Entero Es Algo Que Todo El Mundo Conoce Es Algo Básico Cristiano Pero Básico Intelectualmente Pero No De Corazón No Conocíamos Eso De Corazón Y Muchos De Nosotros No Lo Conocemos Todavía Dice Ella Muchos Habían Perdido De Vista A Jesús Porque Se Refería A Lo Que Había Ocurrido Hacía 40 Años Cuando Ella Era Una Niña Joven Una Jovencita De Siete Años Cuando Ella Experimentó El Movimiento Millerista Que El Amor A Dios Era Tan Profundo Que Cambió Tanta Gente Y Dice Hemos Perdido De Vista A Jesús Ese Es El Problema Dice Seguimos Siendo Podemos Contestar Todo Lo Que Lo Que Se Presente Pero Pero El Corazón No Está Es El Mensaje Dijo Ella Del Tercer Ángel Que Ha De Ser Proclamado En Alta Voz Y Acompañado Por El Abundante Derramamiento De Su Espíritu O Sea El Tema De La Justificación Por La Fe Traería Consigo El Derramamiento Del Espíritu Santo Dos Meses Antes De Comenzar Esa Reunión Ese Congreso Ella Dijo Tenemos La Impresión De Que Esta Reunión Será La Más Importante A La Que Alguna Vez Se Haya Asistido La Más Importante Predijo Ella Toda Ambición Egoísta Debería Dejarse De Lado Y Deberíamos Suplicar A Dios Para Que Su Espíritu Descienda Sobre Todos Así Como Ocurrió Con Los Disípulos Cuando Estaban Reunidos Juntos En El Día De Pentecostés Dijo Dijo Si En Segundo Día Luego Del Que Comenzó El Congreso El Segundo Día Del Congreso A Las Cinco Y Media De La Mañana La Primera Reunión Dijo Ella Si Alguna Vez Hemos Tenido La Necesidad De Que El Espíritu Santo Este Con Nosotros Y De Predicar Manifestando El Espíritu Este Es El Momento El Bautismo Del Espíritu Santo Amos Dijo Ella Comencemos De Inmediato En Esta Reunión Y No Esperemos Hasta Que Medio Congreso Haya Pasado Necesitamos Al Espíritu De Dios Aquí Ahora Lo Necesitamos Y Queremos Que Sea Revelado En Nuestros Caracteres Necesitamos El Poder De Dios Aquí Y Queremos Que Brille En Nuestros Corazones Pocos Reaccionaron Mañana Hablaremos Un Poquito Más De Esto Pocos Reaccionaron Favorablemente Con Respecto A Este Tema Pero A Pesar De Que Una Minoría Solamente Respondió Favorablemente La Iglesia La Iglesia Adventista Creció 12% La Década Que Siguió 12% Hermanos Eso Es Un 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 Crecimiento Sumamente Alto Solamente Hubo Otra Experiencia En La Historia De La Iglesia Entera De 170 Años Donde Se Ha Crecido Tanto O Más 12% Todos Los Años Por Una Década Entera Ese Nivel De Crecimiento Se Hubiera Mantenido Desde Ese Entonces ¿Saben Cuantos Miembros Tendríamos Hoy En La Iglesia Adventista Mundial Cuantos Tenemos Hoy 18 Millones Y Algo Tenemos Hoy Oficialmente ¿Saben Cuantos Tendríamos Tendríamos 472 Millones 472 Millones Imagínense Ustedes Si hubiéramos Seguido Con Esa Con Ese Nivel De Crecimiento Que Se Experimentó A pesar De Que Pocos Captaron El Gran Amor De Dios Y La Justificación Por La Fe La Justicia De Dios En Hacer Todo Por Nosotros ¿Qué Podría Hacer El Señor Con Este Poder Por Medio De La Iglesia Hoy Hoy En Muchos Lugares Y Iglesias Adventistas Sobreviven En Algunos Lugares Están Creciendo Muy Bien En Otros Lugares Están Muriéndose Pero Muchas Iglesias No Crecen Como Deberían Crecer No No Nada Que Pero El Espíritu Santo Del Primer Siglo Es El Espíritu Santo Del Siglo 21 Es El Mismo Y Los Propósitos De Dios Son Los Mismos Para Nosotros Y El Amor De Dios Es El Mismo Para Nosotros Y Sus Enseñanzas Son Los Mismos Para Nosotros Un Jovencito Llamado David Pudo Hacer Más Que Un Gigante ¿Por Que? Porque Él Un Líder De Iglesia Llamado Josué Pudo Contrarrestar El Curso Mismo Del Sol Gracias Al Espíritu Santo Sencillos Pescadores Sencillos Pescadores De Galilea Tuvieron Más Poder Que El Mismo Imperio Romano ¿Por Que? Porque Estaban Llenos Del Espíritu Santo Y La Hermana White Dice Estas Escenas ¿Qué Escenas? Estas Escenas Han De Repetirse Y Con Mayor Poder Las Escenas Que Vemos Escritas En El Libro De Los Hechos El Descenso Del Espíritu Santo En El Día De Pentecostés Fue La Primera Lluvia Pero La Última Lluvia Será Más Abundante El Espíritu Espera Que lo Pidamos Y Recibamos Cristo Ha de Ser Nuevamente Revelado En Su Plenitud Por El Poder Del Espíritu Santo Noten ¿Por qué? ¿Por qué Esa Plenitud? ¿Por qué Tanto Poder? Porque Dice Que Cristo Ha Ser Nuevamente Revelado Cuando Cristo Sea Revelado Al Mundo Como Lo Es Él Cuando Nosotros Comprendamos Lo que Él Ha Hecho Por Nosotros En Forma Profunda Y Abarcante Seremos Testigos Naturales Eficientes Del Gran Amor De Dios Para Los Demás Y Eso Probará El Poder Del Espíritu Santo Puede El Señor Hacer Esto En Vuestro Medio Puede Hacerlo Aquí En Madrid Puede Hacerlo En Esta Iglesia Puede Llegar A Transformar Nuestros Corazones De Tal Manera Que Nosotros Nos Enamoremos Nada Menos Que Eso Que Nos Enamoremos De Jesucristo Nuestro Salvador De Que Añoremos Día Tras Día Que Que Su Espíritu Llene Nuestros Corazones Que Eso Sea Lo Primero Del Día Lo Más Importante Lo Que Realmente Añaremos Y Deseamos Porque Si Vamos A la Iglesia Si Somos Miembros De Iglesia Porque Ahí Están Nuestras Amistades O Porque Nos Sentimos Cómodos O Porque Hay Gente Que Está Que Es Como Nosotros O Porque Hablan El Idioma Es El Mismo Que Nosotros Hablamos Todo Eso Está Bien Todo Eso Está Bien Pero Todo Eso Lo Hacen Los Demás También Todo Eso Lo Hacen Los Ortodoxos Y Los Católicos Y Otros Protentastes Y Los Hacen La Gente secular Se Reúnen En Clubes Se Reúnen Es Lo Mismo Pero El Poder De Dios Tiene Que Estar Presente Para Que Alguien Se De Cuenta Que Esto Es Distinto Esto Es Distinto Y Eso Es Lo Que Quiere Hacer Dios En Nuestro Medio Quiere Llevarnos A Una A Una Entrega Total Y A Experimentar La Plenitud Del Espíritu Santo En Cada Uno De Nosotros Deal In Tre